José Barrera Barbosa José Barrera Barbosa José Barrera Barbosa Sueño caminando Santa Rosa y la vainilla Soy Atán y los Tres Palos Galeán y la Matepe Pasando por el Rosario Corón, corón y el limón Son mi más grande pasión Qué bonito es Cuabayuta Y todita la región Desde la nueva cuadrilla Hasta llegar a la unión